Donde son beneficiadas nueve localidades, la cual estamos muy agradecidos por este apoyo, ya que las señoras en estas localidades, ellas cocinan en cocinas de lodo con tabique y desafortunadamente hemos tenido casos también donde algunas han salido afectadas de sus pulmones. Estas estufas serán un beneficio para ellas, la verdad son personas que realmente lo requieren, personas que están contentas con este beneficio y la verdad le agradecemos a usted por este lindo apoyo y también hacerle llegar a su esposo, el señor Héctor Astudillo Flores, por este apoyo que beneficiará y ayudará en salud a muchas personas, inclusive a las señoras que son beneficiadas.